Familia, amigos y autoridades aquí presentes, muchas gracias por estar aquí en un día de tanto dolor. Gracias a mi abuelo que me ha dado tanto, me ha dado la risa y con la verdad me ha mostrado el llanto. Estoy con una insaciable tristeza y dolor de la inesperada pérdida de mi abuelo, mi fiel compañero, mi amigo del alma, mi mentor y mi más grande ídolo. Ahora, ¿quién nos va a despertar con agua para ir a andar a caballo? ¿O a jugar al torito? ¿Tenis? ¿O a ir a andar en bici hasta subir a un cerro? ¿Quién va a ser el antagonista de la próxima pelea del siglo? Nunca vamos a olvidar el espíritu aventurero que nos contagiaste a todos. Sin embargo, me quedo tranquilo, me quedo tranquilo por el orgullo que cargo en mi corazón. El honor de haber tenido a Sebastián como abuelo y darle el nombre a sus 14 nietos, que estoy 100% seguro que sienten el mismo orgullo que yo. Una persona solo muere realmente cuando se olvida, cuando no deja un legado. Y cuando hablo de legado, no es un legado político o material. Sino que el legado humano, que queda marcado no solo en mí y en mi familia. Sino que también en muchos de los que están aquí presentes. Y por supuesto, en todo el pueblo de Chile. Tengamos claro que el nombre de Sebastián Piñera Chenique será recordado para siempre. Un hombre único, honrado, valiente, perseverante, empático y respetuoso. Un hombre que no conocía el odio y mucho menos el rencor. Y sobre todo, por lejos, el hombre más inteligente que conocí. Tata, ha sido el mayor honor que se me puede haber conseguido compartir contigo y aprender de ti estos 18 años. Y que sepas que tu infinito legado recién empieza. Como el último legado que me dejaste a mí, convencerme de entrar a tu querida Universidad Católica. Fue un honor y siempre lo será. Y siempre estaré agradecido con la vida de haber podido llamarte Tata. Gracias, gracias, gracias. Gracias infinita por todo lo que nos enseñaste. Gracias por ser un abuelo con un amor incondicional hacia sus nietos. Gracias por ser un padre que ama a sus hijos. Está orgulloso de ellos. Gracias por ser un hermano como pocos. Y sobre todo, gracias por ser un compañero de vida como ninguno. Gracias por ilustrarme la vida y darme un propósito, servir a los demás. Descansa en paz, amigo mío. Te amamos por siempre, tus nietos.